Muestra artesanal Hoy conoceremos algunas artesanías mexicanas. Una artesanía es un objeto que se elabora a mano con aparatos sencillos y de manera tradicional. Un artesano es la persona que elabora estos objetos. Mi papá hace juguetes de madera. Entonces es un artesano. ¿Sabes qué tipos de objetos elaboran los artesanos? Un artesano puede elaborar trompos, collares, zarapes, sombreros, valeros, canastas, muñecas, flautas, vestidos, guitarras, ollas, piñatas, maracas, jarrones y muchas cosas más. Hay juguetes artesanales como estos garritos, muñecas, títeres. Yo tengo un tomatodo, un trompo y un yo-yo. Yo tengo una alcancía artesanal. Con plantas de la región, rafia y otros materiales se elaboran bolsas y una gran variedad de canastas de colores. También hay alimentos artesanales como el pan, el mole y cocadas, pipitorias, jamoncillos y rica colación. Hay instrumentos musicales artesanales como mi guitarra. Mi mamá compra vestidos y collares artesanales, también guaraches y zarapes. Con barro se elaboran preciosas ollas y tazas de colores. Ahora te invitamos a jugar. Dime cuál de estos dos objetos es artesanal, el de la izquierda o el de la derecha. ¿Cuál de estas dos muñecas es artesanal? La de la derecha. ¿Cuál de estas dos bolsas es artesanal? La de la derecha. ¿Cuál de estos dos juguetes es artesanal? El valero. ¿Cuál de estos dos objetos es artesanal? El alevije. ¡Muy bien! Ahora te invito a que busques en tu casa un objeto artesanal y platícale a tu maestra cómo es, qué colores tiene, de qué material está hecho, de dónde es originario y qué opinión tienes tú sobre él. ¡Yay! 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 Gracias.